El Liceo de Ciudad Neili fue el escenario para que el Ministerio de Educación Pública premiara a 10 estudiantes por su excelencia académica. Ellos pertenecen al Circuito 09 de Corredores. En la actividad estuvieron presentes autoridades del MEP y del gobierno local de este cantón de la zona sur. Estar acá con el Circuito 09 en el Colegio de Ciudad Neili, estamos en lo que es el reconocimiento del alto rendimiento de los estudiantes en el área académica. Entonces tenemos niños de todas las escuelas y de los colegios del Circuito 09, que es el circuito acá del Distrito Corredor, y nos acompaña el señor alcalde, algunos directores, los profesores, las maestras, los maestros, y especialmente los niños y las niñas y los jóvenes, que son la razón de ser del sistema educativo costarricense. Estas premiaciones son parte del trabajo de motivación que realiza el Ministerio de Educación Pública para los estudiantes con excelentes resultados académicos. Se ha venido haciendo, el MEP ya tiene varios años de estimular y gracias a distintas agrupaciones que también se suman, y a la empresa privada, a las municipalidades, pues se logra que los niños y los jóvenes reciban algún reconocimiento. Obviamente que uno quisiera que fuera más o que haya un mayor aporte, pero bueno, sabemos que es suficiente con que se les reconozca a nivel de la comunidad, con que ellos pues tienen un desempeño de excelencia. Y es que el resultado de estos jóvenes es parte de una labor en conjunto que deja frutos muy positivos. Es el trabajo que realmente se hace, la parte docente, nuestro orgullo es trabajar para una sociedad, independientemente en lugar, sitio donde estén, trabajamos para una educación, una educación que tiene esa línea, excelencia, nosotros consideramos que nuestros estudiantes todos son excelentes, lo que marca diferencia es sentido de responsabilidad, tanto el joven como tal, y el hogar. Lo demás, todos nuestros muchachos son inteligentes, son capaces, pero hay algunos que digamos se esfuerzan, asumen una responsabilidad y pues obviamente adquieren estos beneficios. Y es que en esta zona están trabajando fuerte, lo que tienen que ver con la excelencia académica. Nuestros estudiantes, vamos, parten del grupo de excelencia, nosotros tenemos en este momento 11 grupos trabajando en este proyecto y parten con una nota mínima de 90. Estos dos, estos muchachos que están aquí, estos 10, su nota parte de 98.17 a 100. Fíjense que nosotros en este momento estamos proyectando el 42% de los estudiantes que ingresaron este año al Humanístico son del Liceo Ciudad Negli. Eso es un orgullo, o sea, nuestro producto es muy bueno, porque todos sabemos que estos colegios, tanto el Humanístico como por el Científico, son estudiantes que se sacan de toda la región Coto para que puedan ingresar a estos colegios. De tal manera que nos sentimos muy orgullosos por estos jóvenes y por sus padres que han dado un buen producto. Estos estudiantes pertenecen al Circuito 09 de la Regional de Coto.